Un grupo de astronautas ha descubierto lo que podría ser un río de hidrógeno que fluye en el espacio entre galaxias. El descubrimiento, que ha sido publicado por la revista Astronomical Journal, corrió a cargo de astronautas estadounidenses de la Universidad de West Virginia gracias al telescopio de Greenbank. Este débil torrente de gas fluye hacia la cercana galaxia NGF 61946 y puede ayudar a explicar cómo se forman las estrellas en ciertas galaxias espirales. Sabíamos que el combustible para la formación de estrellas tenía que venir de alguna parte. Sin embargo, hasta ahora solo hemos detectado el 10% de lo que sería necesario para explicar lo que observamos en muchas galaxias, explicó el astrónomo DJ Pisano. Una teoría dominante sostiene que ríos de hidrógeno, conocidos como flujos fríos, pueden estar transportando hidrógeno a través del espacio intergaláctico, impulsando la formación de estrellas. Pero este hidrógeno ha sido, sencillamente, demasiado difuso como para que lo detectáramos hasta ahora, dijo.